Amigos, buenas tardes, buenas noches, estoy en Best Boy, aquí en la tienda de Willis Thunderbolt Vamos a dar una miradita por acá Estamos en la sección que nos encanta, que nos emociona La sección número uno para todos gamers, la sección de juegos Y como podemos ver tenemos, está dividido en tres partes, digamos, principales La de Nintendo, PlayStation y Xbox Así que quiero que demos una miradita rápida por acá, a ver qué es lo que tenemos Vamos a dar una vuelta de cada una En el área de la Nintendo tenemos, pues, códigos de juegos por acá Juegos en físico, esto es en código, en caso de que vamos a llevar en nuestro bolsillo muchísimo Ahí, está fácil de llevar Aquí tenemos en físico los cartuchos Y tenemos más abajo, bueno, tenemos las cartucheras para llevar las consolas Por aquí tenemos más juegos, códigos de juegos por acá Porque los juegos, pues, ya sabemos que no son nada baratos los de la Nintendo Andan casi todos por los 59 dólares Pero solo algunos poquitos cambian, pues, bajan un poquito ahí Juegos en físico en la parte de abajo, como pueden ver Demos una vuelta por acá Por acá tenemos la consola Como para que probemos un control si queremos usarlo Pues, dar una probadita ahí lo que tenemos ahí Tenemos un Mario En la parte de abajo, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay algunas consolas No hay muchas, como pueden ver, pero sí Tenemos la versión estándar a 299 La lights aquí a 190 y medio Después de un poco, varios colores como pueden ver ustedes ahí ¿Qué tenemos abajo? Pues, tenemos las consolas Más consolas Diferentes colores La versión OLED El color blanco, este es la versión estándar La blanca O negro, mate Veamos para acá Por aquí tenemos más cosas, ¿eh? Nos están mostrando otro tipo de consola Aquí nos sugiere probar la versión online Solo que este, pues, el precio está un poquito más elevadito Pero es como un combo de cosas O sea, que trae un control especial Trae la cartuchera, los Joy-Con Pero ya vale 349 dólares El precio va a subir un poco Esta es la versión barata, les repito La de 199 Miren, aquí tenemos más cosas Por acá también tenemos solo los Joy-Con Si alguien quiere, por acá El adaptador, el dock También está por acá Que vale 29 dólares Este otro, los Porta Joy-Con Valen 19 También tenemos este control Pues, que no es original Es genérico Pero, es que el precio está Un poco más barato que el original Miren, solo 50 dólares vale este Pero, ya sabemos que No hay como lo mero, mero original Que tenemos varios originales por acá Por cierto, miren esta versión Miren, esta es la versión Pero, esto, les aclaro Esta no es original Estamos en una versión Que hace controles genéricos Pero certificados muy buenos Esto lo hace la empresa Power A Muy bonitos los controles Esta es la versión Kirby La cartuchera Kirby también Entre otros por acá Que pertenecen a la misma Power A Tenemos originales también Pero, ya decía Y hay precio un poco más elevado El estándar 69 dólares Son 70 dólares prácticamente Que también tenemos Por la parte de arriba Miren este, que bonito Bonito El colorido Es la versión Mario Muy bonito Ambientado en Mario Más tenemos por acá Tenemos esto Bueno, tan revuelto Que tenemos unos Power A también Y para los que gustan De los clásicos Miren Lo que hay acá Un control ¿Ah? Con el diseño De Nintendo Gamecube Que bonito, ¿verdad? Para los que estamos Medio clasicones Auriculares También hay aquí Bueno, les decía Para los juegos que recomiendan Auriculares Aunque podría decirles que Los juegos Todos Con raras excepciones Se recomiendan usar Auriculares Para disfrutar también El sonido Muy bien Aquí tenemos entonces Y tenemos también Un manubrio Diferentes accesorios Como pueden ver Ustedes por acá Miren Hasta la memoria Miren La memoria También Miren que bonita Esa memoria Le gusta Le conocen Esa figurita ¿Verdad que sí? Miren Las memorias de Mario También están para allá ¿Pero cuánto vale esa? Mira, esta vale 37 dólares Y de 256 gigas No, no está tan cara Ese precio me parece Me parece interesante Y esta de 1 Tera Vale 149 Y esta ya Ya se eleva Un poquito más A 149 150 digamos Pero es de 1 Tera De almacenamiento Bueno amigos Gracias por Llegar hasta acá Y espero pues Esta parte De la Nintendo Les haya gustado Si quieren ver los videos De las otras secciones Les recomiendo Entrar a la descripción Porque ahí voy a dejar Los enlaces Para que vean Lo que pasa Con la Playstation Y la Xbox Gracias por llegar hasta aquí